Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no ha llegado? Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú, me tuviese parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Nunca estaba en Sephora, el botón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, William de Moutora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, pon a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tú a mí Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, ¿dónde no ha llegado? Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, de que tú eres mi bebé Y de nosotros qué poder, si no nos dejamos ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!